Por favor, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, tienen como una cola roja, y son 3 vienen, vienen en orden, se juntaron demasiado, imposible que un avión se junte tanto con otro, no, está bueno, no hay avión, mira, no hay avión, ¿qué hora es? la 1-5, la 1-4, la 1-4, oh, qué ecuático, oh, está bonito, en todo caso, está bonito, sí, para la 1-2, está bonito, miren, mira, el triángulo que formaron, es casi perfecto, ¿no? ¿podríamos decir? Sí, sí, casi perfecto, sí, 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 la hueá acuática, oye, Walter, la cagaste, oye, Walter, la cagaste, ahora están yendo lento, no importa, déjalo, 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 que se, mira, va a desapareciendo uno, se fue uno, se fue uno, se van, se van, se van, se van, se van, mira, allá hay otro, allá abajo, allá hay otro, ¿dónde, dónde? El padre, ahí vienen tres, ahí vienen tres, ahí vienen otros, hay otro, hay otro, oye, no serán otras cosas, no, ¿de el gobierno no? No creo, Dani, mira, ahí vienen tres más, mira, se juntaron, graban los de allá, graba los de allá, campanadas, los de allá, ahí están esos dos, Ya, 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 ya No, tú grabaste arriba, tú grabaste Ay mi amor me dio miedo Tranquila, aguanto así, no pasa nada No, esta otra cosa Uno ya desapareció El otro desapareció No, no lo se fue ¿Serán? ¿Serán? Y mira que va allá, una cosa blanca allá ¿Dónde mi amor? Allá Donde está mi cigarro, está volando allá Una cosa transparente y movilidad No, 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 no No, 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 no A ver, a ver ¿Qué son estas? ¿A ti qué parecen? ¿Cómo van a hacer eso? Sí, miralas bien, miralas bien Sí, se desaparecen, mira Es como papel, esos Esos son los que se elevan Sí, no, porque es mucho Sí, se apaga uno